Los ocho danzadores se colocan en dos filas sujetando los palos en vertical con la mano derecha abajo y la izquierda arriba Escuchan una frase musical Se cruzan por el lado izquierdo con el compañero de enfrente y regresan de espaldas a su sitio por la derecha Los centros pasan su palo izquierdo entre las piernas y los extremos golpean con la derecha el palo del compañero del centro Seguidamente, los extremos pasan el palo izquierdo entre las piernas y los centros golpean con la derecha el palo del compañero de los extremos Con los palos hacia arriba, el primero y el segundo de la derecha y el tercero y cuarto de la izquierda Golpean con sus palos los palos del compañero de enfrente por la parte de afuera Primero el izquierdo, luego el derecho y de nuevo el izquierdo Toda la secuencia la repiten otra vez Cambian de calle en el sentido de las agujas del reloj con los palos en vertical Los extremos se cruzan por la izquierda y los centros giran hacia adentro Repiten toda la coreografía y cambian de calle hasta llegar a la posición inicial Donde repiten por última vez la coreografía y acaban con los dos palos sujetos en horizontal hacia abajo